Aquí estamos de Portugal, pasamos a España. Esta es tu hermana Rosa Pérez, el Ministerio Escuadrón de León de la Tribu de Judá, donde muchas almas se convirtieron en Portugal. El campamento gitano aceptó a Jesucristo, gloria al Señor. Una palabra profética que el Señor nos habló, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús que vendríamos a la Europa. Aleluya. Ya llegamos a Portugal y de Portugal a España. Aquí estamos enseñándote España para que puedas ver la hermosura de lo que Dios ha hecho para ti y para mí y para nosotros. Gloria a Jesús.